Sí, venimos por una invitación del Ministro del Poder Judicial, vinimos a hacerle compañía y en este caso en particular, el beneficiado es la institución policial de esta cuarta circunscripción judicial, en donde fuimos beneficiados con, digamos, la donación por parte del Poder Judicial de estos equipos tecnológicos que bien le viene y le sirve a nuestra institución. ¿Cuál es su cargo, comisario, específicamente? Mi cargo sería el Director General de Coordinación Interior, responsable de todo lo que es el interior de la provincia de Corrientes, haciendo la salvedad de que la capital no está bajo mi cargo y supervisión, digamos. Bien, bueno, cuéntenos un poquito, parten ya nuevamente a Corrientes Capital, ¿siguen más reuniones ahora o no? En esto, una vez finalizada la reunión, que acá ya lo estamos dando por concluido, nos dirigiremos a la unidad regional y charlaremos, ¿no es cierto?, con cada uno de los titulares que dependen de la unidad regional 4 de Paso de los Libres, y bueno, haciendo hincapié en especial en el cuidado de los equipos recientemente provistos por el Poder Judicial, y bueno, la colaboración como siempre de todo el personal policial, más en estos tiempos en que estamos, un tiempo bastante especial, digamos, por decirlo de alguna manera, con el tema que estamos viviendo por el tema de la pandemia. Bueno, la policía está a disposición de la sociedad toda para cualquier solicitud o para lo que necesite la comunidad toda. Bueno, con respecto a la implementación del nuevo Código Procesal Penal, imagino que muchas inquietudes por parte de cada uno de los oficiales que hoy estuvieron presentes. Muchas inquietudes, yo creo que todavía no empieza, iniciaríamos el 1 de agosto, y bueno, de ahí en adelante iremos sorteando todos y cada uno de los inconvenientes que se nos va planteando a diario. Con cada ilícito que se comete, son, digamos, distintas preguntas, distintos interrogantes que se nos van a ir planteando día a día, y iremos sorteando si Dios quiere.